La caficultura es un proyecto de vida personal, familiar y grupal. En el centro de este parque se encuentra un monumento al café, como símbolo de identidad del pueblo de Santa María Huila. Hace ya casi dos décadas, varios agricultores de este municipio se organizaron y conformaron el Grupo Asociativo de Cafeteros La Victoria. Por esta razón, el propósito de esta emisión audiovisual es dar cuenta de cómo se han organizado los agricultores, los momentos vividos para irse consolidando, los resultados que han logrado el Grupo Asociativo y por qué hoy ya tienen pedidos de café de empresarios de otros países. Identifiquemos la vocación por el campo. ¿Por qué estos agricultores se han dedicado del lleno al cultivo del café? A mí me gusta el cultivo del café, por lo que nuestros padres nos lo enseñaron y yo quiero enseñárselo también a mis hijos, a mis nietos, porque esto es un cultivo digno y de mucha admiración. A mí me fascina, a mí el campo y más que todo el café, para mí es lo máximo, en lo que me cría y lo que más me gusta. Y ahí sí como un proverbio que tenemos todos, Dios y café, para mí eso es la felicidad mía, es estar en un cafetal. En sus testimonios se observa entusiasmo y pasión por la agricultura. Por el sentido de su proyecto de vida, se han conformado en torno a la familia y el cultivo del café. Pero, ¿cuáles fueron las razones para conformar el Grupo Asociativo de Cafeteros La Victoria y los momentos vividos para irse consolidando? Nosotros nos llevó a asociarnos con un grupo de caficultores, campesinos, hace 18 años. Saber si conseguíamos alguien que nos, encontrábamos alguien a quien puede vender el café a un precio justo. Bueno, decidimos nosotros conformar el Grupo Asociativo Cafeteros La Victoria por la problemática de los precios del café, que es injusto los precios del café que están manejando ahora en día, porque no sostiene una familia. Vive uno como marginado por los precios del café actualmente. Entonces, por eso nosotros fundamos el Grupo Asociativo La Victoria para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los socios. Nosotros siempre hemos sabido que en Santa María hay una buena calidad. Ya lo tenemos comprobado y lo sabíamos. Teníamos el inconveniente en que, por ejemplo, un productor tenía una buena calidad, pero por ser uno solo, entonces no cumplía, digamos, con los parámetros, la cantidad, el volumen. Entonces, ahí como dice el dicho, una sola golondrina no hace. Nos unimos entre todos. Sabíamos que todos teníamos una buena calidad, entonces nos unimos. Pudimos acceder a un concurso que fue el que ganamos de Ili Café. Entonces, nos dimos cuenta que unidos sacamos cantidad y calidad y así nos pusieron más, nos tuvieron más en cuenta. Uno de los momentos importantes en todo este proceso fue lograr reorganizar al Grupo Asociativo de Cafeteros La Victoria. Otro momento bien importante es poder lograr y hacer el contacto para poder enviar unas muestras por medio de una muchacha nacida acá en el municipio de Santa María y que se enviaran a Estados Unidos y digamos que es el momento donde prueban el café de nosotros y después recibimos las llamadas diciéndonos, estamos interesados en ese café. En estos tres últimos años, los resultados que hemos tenido en el 2016, nos dimos a conocer nuevamente. En el 2017 ya entramos a vender directamente a una exportadora, ya tenemos un contacto directo con el comprador, ya estamos en ese proceso. Ya ahorita en el 2018, el presidente de la asociación va a tener, por lo que se venía haciendo, ya va a estar en Holanda mostrando nuestra calidad, va a estar en una de las mejores ferias que hay de café, va a estar en Holanda. Ahora que nos ha dado la oportunidad de conocer la calidad del café, nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos con unas ganas más inmensas de seguir trabajando, de seguir cultivando y de seguir mejorando la calidad de vida de nuestros compañeros agricultores y del grupo asociativo. A mi familia, a mi esposa, les digo, quieran mucho el campo, como lo quiero, lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que han estudiado ha sido todo gracias al campo, desde tranquilidad, paz, todo eso ha salido, y lo que digo, quieran mucho el campo, el café, que es lo que nos ha dado el sustento de vida hasta ahora y nos vamos bien. Mi papá es cafetero y siempre nos ha sacado adelante con la ayuda del café, me motiva a saber un poco más del café, de sus sabores, que vale más de lo que pensamos, hay cafés muy especiales que valen la pena. Mi nombre es Diego Horta Céspedes, yo vivo en la vereda El Encanto, del municipio de Santa María Huila, soy hijo de caficultores por tradición, yo realizo procesos en la finca, trabajo con mi papá, hacemos procesos de fermentación con el fin de mejorar la calidad, y acá venimos y analizamos y corregimos si funciona o no funciona, si hay que hacer un ajuste, dependiendo el resultado de la tasa. Con casi 20 años de estar trabajando juntos, ¿por qué han permanecido organizados y cuáles han sido los resultados del Grupo Asociativo de Cafeteros La Victoria? Bueno, la base de nosotros, del grupo, es porque nosotros tenemos personas que nos distinguimos de hace mucho tiempo atrás y nos tenemos mucha confianza y mucha armonía, eso se puede decir que es como una familia, ojalá que cada día que pase, años que pasen, vaya fortaleciéndose y vaya creciendo. Bueno, el otro resultado que tenemos acá, que no se había visto, acá en Santa María, es que hay un laboratorio, ya tenemos un laboratorio de la Asociación y bodega de acopio ya de los cafeses de calidad de aquí de Santa María, ya tenemos captadora, ya se pueden dar resultados más rápidos y eficaces. Ese es otro momento, se da en diciembre del 2017, donde ya uno de los socios, el asesor comercial, viene a Santa María y ya prácticamente nos dice, Andrés, hay que proyectar la empresa, la exportadora y también la asociación. ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos tener un sitio físico en el municipio de Santa María porque va a ser nuestro primer punto de compra de café especiales y va a ser acá en Santa María. Entonces, en el escenario donde estamos es el sitio de laboratorio y bodega para poder almacenar, poder analizar todos estos cafés y poder exportar los mejores cafés. En el laboratorio de calidad realizamos dos procesos, uno el análisis físico y otro el análisis sensorial. Iniciamos tomando una muestra por cada productor, se trilla, se analiza, se malla para obtener el factor de rendimiento. Este es el que nos da qué tanta cantidad de café pergamino seco necesitamos para obtener un saco de Excelso, que es el que vamos a exportar. Seguidamente realizamos la tostión, molienda, preparación de la mesa, tomamos fragancia, aroma para identificar atributos y sabores del café que pueden ser demasiados, desde frutos rojos, frutos amarillos, muchas más frutas que podemos encontrar en nuestro medio ambiente y todo lo que pueda relacionar nuestra mente. Después realizamos la catación, rompemos taza y realizamos la catación de cada una de las muestras para identificar que todos los atributos y sabores que tenemos en el café sean los que encontramos desde Fragancia. La ayuda de Marcela me está enseñando un poco de captar, de saber más de los sabores del café, de su aroma, aparte de eso también no solo de captar, sino de saber cómo se tuesta, su trilla, de cómo se realiza cada proceso para así mismo orientar a los productores y ayudarles con el café. El otro momento bien importante es el encuentro y reunión que tuvimos ya con los exportadores en la ciudad de Medellín y socializándoles la historia del municipio, hablándole de los productores, el esfuerzo que tienen que hacer ellos para producir un buen café, entonces ese es un momento muy importante. El otro momento interesante y que prácticamente ya marca es el deseo de que ellos quieran conocer el municipio, quieran conocer los productores y quieran conocer un poco más sobre la asociación. Ese es otro momento clave que en pocas palabras marca el camino para que la asociación ya claramente tenga ya una opción de mercadeo de cafés especiales. Nuevamente en otra reunión que se tuvo en Medellín prácticamente se habla sobre cómo es que se va a trabajar, cómo es que se va a operar en un primer momento y cuáles van a ser los kilos que nos van a pedir para nosotros poder cumplir. En un primer momento fueron 15.000 kilos pero logramos entregar 30.000 kilos que fue el doble de lo inicialmente propuesto con una ventaja y es que son cafés de muy buena calidad y aceptados y aprobados por los clientes finales. Ese es un escenario importante. El otro momento clave y yo creo que no solamente para el Grupo Asociativo de Cafeteros La Victoria, sino para el municipio y la región noroccidente del departamento y sur del Tolima es cómo proyectar la caficultura de esta zona. Entonces en ese sentido nosotros nos dan la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de poder estar en Holanda en Asternan, una fera internacional de cafés especiales y el objetivo principal es ese, cómo proyectar la caficultura de esta zona norte y occidente del departamento. Vamos con muy buenas expectativas, en este momento ya como lo ven ya se están seleccionando los cafés, ya se están catando cafés, han salido cafés muy interesantes con mucho potencial y está demostrado de que realmente el municipio está en capacidad de cumplir con las metas que se nos han propuesto y también las que se vienen de ahora en adelante. Entonces digamos que esos son los momentos claves, esfuerzos mucho mayores de producir calidad, que es lo que a nosotros nos diferencia y es que esos cafés tienen que garantizar la dignificación del campesino con unos precios que realmente mejoren sus condiciones en sus núcleos familiares, que tengan la posibilidad de poderles brindar una buena educación a los muchachos, que puedan tener una casa digna, que puedan tener una finca para mostrarse. Para mí como mujer es muy importante que el grupo Asociación La Victoria nos incluya a nosotras para ayudar a mejorar la cultura del café. Gracias a Dios es una muy bonita oportunidad de poder estar acá apoyando al grupo La Victoria, de la cual pues también hago parte, soy socio y pues facilita de que lo que yo aprenda pueda transmitírselo a un hijo de otro socio, pues para fortalecer el conocimiento y así mejorar la calidad de nuestros cafés acá en nuestro municipio. Bueno, el medio ambiente también es muy importante porque nosotros tenemos que cuidar la tierra, porque por ella es que nosotros vivimos. El grupo quiere lograr una producción limpia, de alta calidad y sustentable con el medio ambiente, lo más importante para nosotros. Es de gran importancia realizar todo este proceso para que se consolide mucho más Café La Victoria pues en toda la región y por qué no decirlo en el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.